Un nuevo bloque en Diario de Cultura, un bloque musical. Primero entrevista y después los vamos a hacer tocar en vivo en el cierre de Diario de Cultura porque este domingo a las 20.30 exactamente en el Teatrino de la Trapalanda se presentan los músicos locales, Jesús Amaya y Mario Callón que van a presentar guitarras en dos mundos y que están acá en Diario de Cultura. Le damos la bienvenida a Mario Callón que posee seis discos como solista además de integrar varias bandas a lo largo de estos 12 años de carrera. Compositor de música publicitaria y bandas de sonido. Desde hace tiempo viaja por el país dictando clínicas y shows. Participó de dos ediciones de la gira South American Guitar Master girando por Argentina y va a presentar su último disco El Lado Místico del Mundo con tintes étnicos, sinfónicos. Dijo que a menos de un mes de su edición en Argentina ya posee una edición en Estados Unidos de la mano del productor Andrew Wells. Bienvenido Mario. Muchas gracias. Y también Jesús Salvador Amaya que comienza a estudiar guitarra en junio de 1986 con Oscar Quiroga, con quien lo hace hasta el 91. En el 98 ingresa en el Conservatorio Provincial Julián Aguirre estudiando guitarra con Antonio Pichy Pérez, Walter Cisneros, recibiendo consejos de otros profesores como Jorge Yosbury, con Elsa Garelli, Gabriel Logotti, Adrián Rodger, Gonzalo Antuña, un montón más. Con un montón de cursos clínicas tanto de guitarra como de percusión, canto, armonía, sonido, iluminación, arreglos e improvisación. Bienvenido. ¿Cómo andas, Paulita? Quería decir todo esto, lo tenía que leer todo. Está bien. Porque es mucha data, son músicos experimentados. Hay que saber un poquito de todo. Estamos recorriendo el camino. Bueno chicos, cuéntenos de este show que van a hacer en el teatrino que se llama Recordamos Guitarras en Dos Mundos. Es de alguna manera, surge un poco desde la amistad, ¿no? Si bien tocamos guitarras son dos instrumentos distintos, porque esa guitarra eléctrica tiene muchas diferencias con la guitarra acústica a nivel tecnológico, técnico. Pero surgió un poco por la buena onda, por la amistad. Dijimos, vamos a inventar algo, vamos a hacer algo para tocar juntos o por lo menos para compartir una de noche. Y bueno, surgió esto, lo de la fecha esta. Vamos a aprovechar, vamos a hacer dos shows en uno. En realidad, fui a presentar mi disco, mi último disco. Y bueno, él va a presentar, digamos, su repertorio, pero nos vamos a juntar en algunas partes del show a tocar cosas juntos. Van a estar, o sea, primero uno, después otro y algunas fusionan. Sí, bueno, lo que surgió del año, cuando me llama Mario este año, me dice, che, vos sabés que estoy largando el disco, el sexto disco. Dice, necesito que metas tu guitarra en mi disco. Dice, pero Mario, ¿qué voy a hacer yo con la guitarra criolla? O sea, nylon encima, viste, guitarra criolla. Dice, no, pero hay un talento que me gustaría que ponga, dice, tu guitarra en la introducción y ver si después salía algo más. Bueno, eso fue en marzo, más o menos. Pasó, yo siempre, todos los años, me invitan gente para grabar. Generalmente del palo de lo que no sería folclore y tango, que es lo que más hago, ¿no? Claro. Rockero, bueno, por las experiencias de los años que hay en radio, con gente de rock y eso, varias bandas de, qué sé yo, de Ray, la Kingston. O sea, experiencia linda. Bueno, Mario, me temo, meto, pasame, me pasó el arreglo, lo estudié, fui una noche, lo grabamos y ahí quedó, marzo, abril, por ahí. Y ahora un mes me dice, che, loco, ya está el disco listo. Bueno, ¿qué hacemos? Yo tenía la fecha ya del 6 de octubre, la tenía prevista desde yo en marzo, agendo siempre, agendo un teatro, un teatrino y un viejo mercado. Son las únicas tres fechas que yo les pido a Cultura. Claro. Después lo demás lo hago siempre yendo, viajando, viniendo, o en otras cuestiones que no tienen que ver, digamos, con el circuito cultural institucional sería, ¿no? O sea, por otros ámbitos. Entonces, lo que pido en marzo es eso y me preveo siempre, que no haya día de la madre, que no haya día de la madre, que no haya elecciones, que no haya... Bueno, toca River Boca, pero es más temprano. Bueno, es más temprano. Por eso, sí, hasta tenemos esa suerte, ¿viste? Para hacer sonido antes. Sí, me dice Mario, ya tengo el disco listo. Bueno, Marito, yo tengo un quinteto que estamos debutando hace poco, AVE Positivo se llama. Tengo otro proyecto dúo también con un cantante de Santa Cruz de la Sierra y tengo también con alumnos que se toca, entonces, bueno, voy a hacer dentro de mi parte toda esa movida, junto a todos y digo, compartamos ese escenario y vos presentas de paso, aprovechá para presentar tu disco, ¿no? Qué bueno. ¿Y cómo fue esa comunión previa? Digamos, ahora ya está todo listo, pero el trabajo, la comunión, primero este arreglo que decías sobre un determinado tema, pero va a haber más cosas en las que van a estar juntos. La idea sería esa. Sí, 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 va a haber más cosas. Va a haber más cosas. Inclusive el tema en el cual fue grabando Jesús, digamos, en mi disco, se va a presentar una versión bastante nueva. Es decir, de hecho la vamos a presentar en exclusiva hoy, el jueves. ¡Ay, pero qué honor! Así que es una versión sinfónica, es una versión sinfónica. Es decir, yo me aburro... Que no es la que está en el disco. Ah, es otra versión. Es otra, es otra. Pero del mundo tiene, digamos, ¿no? Para que pueda entrar a él con cierta comodidad, digo, me puse a recomponer, digamos, el mismo tema, pero con otra estética, una estética mucho más sinfónica. Mi vida. Lo que pasa es que yo me aburro, o sea, necesito componer, hacer cosas todo el tiempo, así que bueno. Y también compuse algunas otras sorpresas para el domingo, digamos. Así que a nivel show, así que va a estar bueno. Va a estar bueno, va a haber un poco de todo. Lo más lindo es que son artistas nuestros y que se juntan y que son palos distintos y que se mezclan. De dos mundos. Y la idea también de esto, que fue cuando en marzo Avila me dijo, bueno, vení a grabar, y digo, de esto hay que hacer algo más, le digo, no, no puedo quedar acá. Entonces lo presentamos también como un proyecto para trabajar desde el año que viene por ahí, en la zona, con escuelas, con, o sea, hacer una clínica recital, sería un masterclass, como le dicen algunos, o sea, dar un taller y terminar con un recital por ahí para que vean que son dos palos diferentes, o sea, completamente diferentes y que a la vez andan... Y que no se excluyan. Claro. Eso es fundamental. Sí, se complementan. Se complementan y aparte está muy divertido poder darse ahí de vuelta a una gente. Personalmente es la primera vez en seis discos y doce años que voy a presentar oficialmente un disco en Río Cuarto. ¿Sos arisco acá, no? Lo que pasa es que es complicado acá. No, no, pero ya está, todo llega. No, sí, es complicado. También queremos decir, digamos, pertenecemos a... Somos de músicos independientes, somos músicos independientes y estamos en la una movida, digamos, con algún proyecto para lograr un compilado gratuito, para difusión gratuito de todos los medios de Río Cuarto. Qué bueno. Falta algún dinerillo, digamos, y yo creo que este domingo lo vamos a completar. Tenemos una buena noche y vamos a encargar de terminar, de cerrar esos fondos, digamos, para el compilado. Éxito con eso, ¿eh? Y cuenten con el canal como para la difusión de todo lo que generan. Yo creo que es muy importante porque hay muchos compañeros músicos que no pueden tener lugar, o no pueden por ahí grabar un disco, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un disco, un compilado de artistas locales de difusión gráfica totalmente autogestionado por la agrupación. O sea, por nosotros que somos músicos. Así que, bueno, también... ¿Músicos independientes que todavía no tienen nombre como agrupación? Somos músicos independientes de Río Cuarto. Ah, sí, ya está. Suena decir, suena como partido por el penal que ver. No, 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 sí, sí, somos músicos independientes. Ni siquiera pusimos asociación y nada por el estilo. Nos mantenemos de alguna manera independiente, creemos en la autogestión cultural y, bueno, estamos de alguna manera tratando de abrir puertas para muchos, los músicos, desde el palo mío, digamos, lo que es el high metal, el high rock, es desesperante la situación de muchos músicos en muchas bandas en Río Cuarto. No hay políticas culturales que puedan abrir las puertas realmente a los músicos que tienen que pagar para tocar. Entonces, imaginate que la industria cultural está complicada. Y ni nada para grabar, ¿no? Si querés afrontar una producción como la quiso él, que 400 días le metiste en el disco. O sea, horas de estudio, que las horas de estudio no salen dos pesos, digamos. Y al final, ¿cómo lo financiaste? No, lo autofinancié. Ahora, ¿visteis una devolución de favor? ¿Me llamó para que lo... No sé, lo autofinancié y, gracias a Dios, digamos, el disco ya a menos de un mes ya logró cubrir, digamos, todos los gastos. Y editarlo en Estados Unidos, que está buenísimo. Sí, eso está bastante bueno, digamos. Ese era un objetivo que yo tenía, digamos, poder abrir puertas afuera. Pero bueno, yo por ahí aprovecho porque el hecho de que soy solo, también cuando cobras un cachet, digamos, o sea, sos solo para repartir, ¿no? Exactamente. Una banda, imaginate, de 5 o 6, es imposible viajar y todo eso. Totalmente. Chicos, queremos escucharlos. Así que, bueno, aprovechamos. El domingo, 20 y 30. El domingo, 20 y 30, en el Teatrino de la Trapalanda, la presentación de guitarras en dos mundos, pero no se fan de ahora. Ahora también, yo quiero cerrar el programa con ustedes. Lo último, quedan 3 o 4 días, o sea, hoy es jueves, así que imaginate que quedan muy pocos días, así que las entradas se están agotando y hay el Teatrino en capacidad limitada. Exacto. Son 105 butacas. Vuelan, así que apúrense, aprovechan. Gracias, chicos. Gracias a vos. Nos escucho ahora en un ratito. Perfecto. Cerramos y ya venimos con más músicos locales de los nuestros que van a estar estrenando, estrenando un tema para nosotros. Ya volvemos.